En el municipio de Cumbal se dio inicio al diplomado sobre restauración ecológica en ecosistemas de alta montaña que tienen como objetivo incrementar la capacidad técnica y científica de las comunidades para conservar los territorios y mitigar los daños producidos al ecosistema en estas regiones. Me parece muy importante y muy interesante y la verdad pues que siento como esa alegría de saber que no estamos solos, que siempre hay alguien que va a estar gestionando y que es importante que nos hagan partícipe ya también de involucrarnos en esa parte de la gestión. Entonces para nuestro territorio pues es muy gratificante recibir estas noticias, que sean los propios comuneros, los gestores de esas iniciativas y que tenga pues influencias, impactos positivos a largo plazo pues teniendo en cuenta que surgen diversas problemáticas dentro de nuestro territorio en temas ambientales. La deforestación, la contaminación por residuos sólidos, el mal manejo del agua, de las fuentes hídricas, por los monocultivos, la ganadería extensiva que ha sido problemáticas más sentidas dentro de nuestro territorio. El evento contó con la presencia de 40 líderes indígenas que hacen parte de esta región limítrofe con el Ecuador y contó con la asesoría de expertos del Instituto Alexander von Humboldt con el apoyo de la Unión Europea. Este diplomado tiene algo muy especial que es con un enfoque diferencial con resguardos indígenas. Estamos trabajando con el pueblo pasto y vamos a estar viendo diferentes temáticas en temas de gobernanza, en temas de participación ciudadana, en temas de restauración propiamente dicha. Vamos a conocer diferentes experiencias, unas de áreas que están muy degradadas, unas áreas que llevan ya algún tiempo en restauración. Y la idea es poder, en este diálogo de saberes, conocer la experiencia que han tenido las comunidades en los procesos de restauración que han tenido en la alta montaña. La gobernación de Nariño también realizó la implementación de proyectos pilotos para la adaptación y mitigación del cambio climático a través de la política Nariño actúa por el clima para que las administraciones municipales puedan desarrollar estrategias en prevención de los ecosistemas de la región andina del departamento.